Yo te recuerdo cuando han pasado algunos años Yo te recuerdo aunque al hacerlo me haga daño Como recuerdo el primer día sin pensar nos abrazamos Así recuerdo con que te ruda con besos los apagos Yo te recuerdo en cada día que me amanecer Cuando mi estrella está sonriente por si entristecer En cada pájaro que vuela En cada tarde que se aleja En el rocío que se posa Al borde de una blanca rosa Yo te recuerdo porque nunca te olvidé En cada pájaro que vuela En cada tarde que se aleja En el rocío que se posa Al borde de una blanca rosa Yo te recuerdo porque nunca te olvidé Yo te recuerdo porque nunca te olvidé Yo te recuerdo también